A la hora del hecho, no había personas por aquí cerca. Él entró y simplemente le entró apuñalada. ¿Esa persona es de aquí mismo, de Jamo? No, ya me sabe que es de Caimona. Es de Caimona, pero fue de Jamo. Caimona, pero si no le echas la... Ay, ay. Si está próximo a ellos ya, ¿qué hacen con Asilia? ¿Para qué? ¿Qué es lo que ellos quieren de ahí? ¿O qué ventaja buscan? Explíqueme. ¿Usted sabe más que yo? ¿Qué ventaja buscan ellos? ¿Por qué usted no quería que se lo llevan a... Es que no, porque está preso ya. El que lo mató está preso. Si es que lo vayan por ahí muerto, está bien, pero ya eso... Es lo único que yo parecía. ¿El joven se entregó? Ay, ellos lo agarran. Por eso fue porque entregó. Ustedes que la policía va a andar atrás atrás de ahí. ¿Tú sabes a ustedes de qué ellos andan? Sí. Yo cojo para la vega ahora en este motor. Y allá hay dos policías. ¿Tú sabes en ellos? Yo los voy 100 pesos. Y si ero bajo, el montaño se pedió. Por 100 pesos. Allá en el hospital ya había. ¿Entonces saben cuántos en el hospital? Anoche. Como 15 policías. Y saben dónde era. Todo aquí y todo. Y saben todo más que yo. Aquí. Pero estaban todos pilados ahí. ¿Qué apuntando? ¿Qué apuntando? ¿Qué apuntando? ¿Entonces por eso yo digo que actúa para qué? Si ellos no actúan, no tienen que actuar. Usted va a poner la querella, claro que sí. ¿Eh? No, porque si está preso, ¿para qué ella? ¿Para qué? Explíqueme eso. O sea, ¿para qué ella está preso yo? ¿No? Ahora, ¿tú sabes qué voy a hacer? Que voy a ir todos los sábados. Dejenme ir a la vejita preso. Sí, porque como está la ley ya aquí, lo entran ahora y ahorita. Empezaron ahí a hablar, pero el muerto pensaba como que no llevaba la intención de matarlo. Y dijeron que no, como que se quedaban tranquilos. Estaban como después de evitar el problema. Y el muerto dijo que no, como que no iba a hacer nada, yo no iba a hacer nada. Pero esas no eran las intenciones de él, porque le dio una tocada y ahora vea los resultados. Super. ¿Qué edad tiene el muerto? Bueno, hoy cumplía 22 años casualmente. ¿Y el otro joven, si ustedes lo saben? El otro joven, dije más joven que él, no sé decirle precisamente la edad que tiene, ¿no? ¿Qué trabajaban ellos? Trabajaban en una agencia de carro. Ahí donde más allá ya creo que era. ¿Lavando vehículos eso no? Exactamente. Algo así, creo que así. Si no era vendiendo, era lavando vehículos. Algo así. ¡No se va a trabajar ni nada! Ah, veamos. ¡No se va a trabajar. Te va a trabajar. Monar o enero. Ultramar o enero. Te va a trabajar. Son. Gracias por ver el video.